Bienvenido al curso de meteorología. Ya hemos visto cómo la presión disminuye con la altura. Vamos a ver ahora cómo se distribuye en el plano horizontal, por ejemplo, a nivel del mar. En los mapas de Isobaras, en los famosos mapas del tiempo, siempre aparecen este tipo de estructuras que vamos a ir enumerando. Las más conocidas, las zonas de alta presión o anticiclones y las zonas de baja presión o borrasca. Pero a veces se dan configuraciones en las que aparecen dos anticiclones y dos borrascas y la zona que queda en su interior, donde apenas hay variaciones de presión, es lo que se conoce como un collado. También se llama pantano barométrico a una zona donde apenas hay cambios de presión. Hay zonas donde las bajas presiones se extienden en una determinada dirección, que es lo que se conoce como vaguadas. Y en el caso de los anticiclones, cuando se extienden también hacia un determinado sitio, es lo que se conoce como una dorsal. Esta nomenclatura se usa tanto en mapas de superficie como sobre todo en los mapas de altura. También en zonas de baja presión, donde hay de repente una presión más alta, se puede formar un anticiclón relativo. Y lo más común son las bajas térmicas o bajas relativas en zonas donde dominan las altas presiones.